Cambiamos de tema con 483 votos a favor y una abstención. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Qué contempla esta ley? Bueno, que los recursos abandonados del crimen organizado que estén en cuentas bancarias, así como los que están en cuentas inactivas, sean destinadas a las policías estatales, municipales y a la Guardia Nacional. La iniciativa fue presentada por el coordinador de los diputados, de Morena, Ignacio Mier. Detalla que por el momento se cuenta con 10 mil millones de pesos y se podría disponer de ellos de manera inmediata. La reforma establece que al cabo de seis años y sin que hayan sido reclamados, los recursos en las cuentas bancarias pasarán a los tres niveles de gobierno para apoyar, ya le decía, el equipamiento y también la infraestructura. El dinero se repartiría en tres partes, 45% a la federación, 30% a las entidades federativas y 25% a los municipios. La iniciativa será ahora turnada al Senado para su estudio. En el sistema financiero se alojan, se depositan recursos que no tienen origen lícito, que provienen las más de las veces de la delincuencia organizada. Hay un ejemplo que ustedes pueden dar cuenta de ello, que hemos expuesto en la exposición de motivos donde uno de los bancos reconoció que tenía una cuenta por más de mil 900 millones de pesos donde había la certeza que provenían de recursos de procedencia ilícita. Gracias. 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 Gracias.